El negocio de los restaurantes se emplea a cerca del 10% de la fuerza laboral de Estados Unidos. E intenta ahorrarse un dólar o dos. ¿Quién quería pargo? ¿Sabías que algunos de los pescados que pides no es la especie que creías que era? ¿Más merlot? Algunos restaurantes reutilizan el vino. Disculpe, más pan, por favor. Sí, claro. Y algunos restaurantes reutilizan el pan y no es todo lo que reutilizan. Las especialidades no son tan especiales. Y el menú se diseñó para que gastes más. No hay fin para los trucos que los restaurantes usan para sacarle más a uno. Pero yo les mostraré cómo evitarlo. O la mesa para uno, por favor. Obtener una mejor mesa. Pollo rústico. Se ve muy rico. Obtener mejor servicio. Dele esto al chef. Gastar menos. Cortesía del chef. Hasta evitar la fila. ¿Me da un hot dog y una soda, por favor? Oye, hay una fila. Debes formarte. Comer afuera ya no será igual. Subtitulado por Jnkoil